Que te lo diga bonito tu mamá. Soy aquí de Hermosillo, Sonora, ya lo pueden ver por mi pinche acento ranchero. Y pues estoy dando clases aquí en Anytime Fitness. Pues me metí a este rollo del deporte, tenía como 8 años. Pues me hacían bullying por flaco, pueden creerlo. Por eso empecé a hacer ejercicio, para poderme defender. Y me gustó, me fascinó esto que produce el deporte, esta adrenalina, esta emoción, esta satisfacción. Me clavé duro dándole atletismo. Después de unos años me metí a levantamiento de pesas. Esto fue en el gimnasio del estado con Marcos Esquer. Y me dice, ¿quieres entrenar? Pues sí, le tomé la palabra y a los 6 meses gané mi primer campeonato como levantamiento de pesas. En potencia gané una estatal. Con él seguí así hasta los 21. A los 21 me retiré de levantamiento de pesas. Gané una universidad para el CESUBES y ahí dije, ahí estuvo. Como esto la verdad no deja, no hay mucho apoyo. Lo único que te dan es un papelito, felicidades, ganaste. Pues seguí yo estudiando. Estaba ya en la carrera de entrenamiento deportivo. Y decidí pedir trabajo en gimnasios. Yo para este entonces ya entrenaba a mis amigos. Los entrenaba gratis. Yo no sabía que se podía cobrar por este servicio. Metí solicitudes en todos los gimnasios. Y resulta pues que de todos me hablaron. El ejercicio yo lo tomé como un desfogue para no estar pensando en preocupaciones, para darle un objetivo a mi vida. Y pues eran los recursos que tenía en ese momento a la mano. Que eran mi fuerza, mi coraje, mi energía para poder salir adelante. Y la primera vez que recibí un cheque, me acuerdo que recibí el papelito. Y dije, monda, me están pagando por hacer nada. Al momento de aportar soluciones a las personas, al momento de ayudar a las personas, el éxito llega eminentemente, se retribuye. Pues es juntarse con las personas adecuadas, ¿no? Creo que es muy importante relacionarte con esas personas que aportan valor a tu vida. Y el valor que me aportaron era a mí, me dijeron qué leer, cómo venderle a la mente y no a la gente, cómo crear tu marca personal, cómo enganchar a las personas emocionalmente. Y pues yo ya traía unas ganas de hacer crecer esto que estaba haciendo, esto que ya me apasionaba. Entonces dije, bueno, esta es mi personalidad, esto soy yo, esto siempre me ha gustado. Y decidí vestirme de coach a ver Orozco, ¿no? Ahora con lo que pueden ver, táctico, que a mí siempre me ha gustado la milicia. De hecho, estuve entrenando a la policía municipal aquí en el Estado de Sonora. Doy conferencias, pláticas, talleres en el 24 Batallón, también en el Hospital Militar. Pero tienes que tener muy claro tu objetivo a dónde quieres llegar. Y obviamente estar muy documentado, leer sobre éxito. Para que sepas que cada paso que estás dando sea con un camino bien encauzado y con dirección. Si me van a juzgar que me juzguen, yo voy a ser auténtico, voy a ser como yo soy. Puedes desear las cosas, puedes realmente quererlas, pero si no actúas, no va a servir de nada. Por eso es la frase, la puta ley de la atracción no funciona sin la acción. La verdad yo creo que yo vivo con miedo, siempre tengo miedo. Y uno de mis mayores miedos es realmente no aportar. No llegar a ser alguien en la vida. Y escúchenlo bien, el miedo puede actuar de dos maneras. Una, paralizándote, dejándote inerte, sin hacer nada. Y otra forma es agarrar tu miedo de la mano y que te jale contigo. Entonces, una puede ser tu amigo, el que te jale, el que te ayuda a caminar, el que te ayuda a avanzar. O aquel que cargas y no te deja seguir caminando. Así actúa el miedo. Yo opté la opción, la segunda, de que me jalara y que fuéramos adelante. Y es un miedo que me ayuda a leer, a prepararme, a hacer mi trabajo con mayor pasión. No veo para abajo, no veo, no me ando comparando. ¿Qué? Mira, ya te están diciendo, me vale. Yo siempre estoy viendo a la gente exitosa. Los emprendedores son personas que se arriesgan, que toman las riendas de su vida. Y eso deben de seguirlo siempre, tenerlo en mente, ¿no? Pero con lo primero, volvemos a lo primero. Siempre con el bien de servir, con el bien de aportar, no el venga, venga. Un saludo a mis amigos de Sonora Star. Muchas gracias por la entrevista. Estuvo bien, mamalona. Pues ahí estamos, ya saben, Coach Aver Orozco. Que te lo diga bonito tu mamá.